Yo uso una coloración que mejora mi cabello. Excellence Creme. Canas 100% cubiertas, usa Excellence. Color brillante por más tiempo, usa Excellence. Cabello protegido, Excellence. La única con triple protección, mejora mi cabello y cubre al 100% las canas. Excellence Creme. Solo de L'Oréal Paris. Todas lo valemos. Gracias por ver el video.